Hola amigos. Juan Carlos Salinas por aquí, vuelvo con un nuevo informe de Benjamin Fulford. La semana pasada, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos lanzó un arma nuclear en la cima de una montaña cerca del emplazamiento de pruebas nucleares de Corea del Norte como una advertencia a ese país para detener sus recientes provocaciones de misiles, según fuentes de la NSA. Esto fue reportado en los medios de comunicación mundiales como que simplemente unos bombarderos estadounidenses volaron más al norte que nunca en este siglo de la zona desmilitarizada. Este vuelo fue seguido por informes de un terremoto de magnitud 3,5 cerca de donde Corea del Norte recientemente probó una bomba de hidrógeno. Informes contradictorios de los medios describieron este terremoto como natural o como el resultado de una explosión nuclear. En cualquier caso, Corea del Norte no se jactó de un nuevo ensayo nuclear después de este evento. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pareció insinuar sobre este ataque con los siguientes tweets. Le dije a Rex Tillerson, nuestro maravilloso secretario de Estado, que estaba perdiendo el tiempo tratando de negociar con Little Rocketman, el pequeño hombre de los cohetes, ahorre su energía, Rex. Haremos lo que hay que hacer. Ser amable con Rocketman no ha funcionado en 25 años. ¿Por qué funcionaría ahora? Clinton fracasó, Bush falló y Obama fracasó. Yo no fracasaré. El ataque nuclear a Corea del Norte fue seguido por una decisión de las sociedades secretas asiáticas, en coordinación con el mafioso Hazaro Henry Kissinger, para deshacerse del primer ministro japonés Shinzo Abe, dicen las fuentes de la sociedad secreta asiática. Dicen las fuentes que es por eso que Abe convocó elecciones generales el 22 de octubre. El próximo primer ministro designado para Japón, la gobernadora de Tokio Yuriko Koike, será la primera mujer primer ministro de Japón, añaden. Los medios de propaganda corporativos japoneses ahora están preparando el camino para una sorprendente victoria por parte del nuevo partido de Koike, con una cobertura mejorada de los escándalos Abe y la brillante cobertura de Koike. Además, todos los partidos de la oposición, siguiendo órdenes, de repente y por unanimidad decidieron apoyar a Koike. Koike también está respaldada por el veterano político japonés Ichiro Ozawa, que es ampliamente visto como un agente norcoreano, su madre es norcoreana, y un estratega de Rockefeller, Jair Rockefeller escribió el prefacio a su autobiografía inglesa. El hombre del dinero sucio de Rockefeller, Henry Kissinger está activando a todos sus vasallos en Japón como Ozawa, para asegurarse de que Koike reemplace al impopular Abe, coincide en varias fuentes. También hay una conexión entre Arabia Saudita y Corea en esta campaña, en la forma del hombre de negocios étnico coreano Masayoshi Son. Son es ahora propietario del Fortress Investment Group, que a su vez posee Musashi Engineering, la empresa que fabrica las máquinas que roban las elecciones de Japón. Recuerde, fue a Son quien recientemente recibió 100.000 millones de dólares de Arabia Saudita y luego ofreció 50.000 millones a Donald Trump. Koike habla con fluidez árabe y es ampliamente conocida en Japón como que es amistosa con Oriente Medio, especialmente con los países productores de petróleo. Probablemente no es casualidad que Koike esté diciendo que se opone a la energía nuclear, ya que el cierre de los generadores de energía nuclear de Japón significa que Japón tendrá que comprar más petróleo de Arabia Saudita para mantener su red eléctrica. Koike también se compromete a fortalecer la alianza militar de Japón con los Estados Unidos. Ella está haciendo esto porque todo el establishment de esclavos japoneses está preocupado acerca de quién va a reemplazar al almirante Harry Harris como el principal comandante militar estadounidense en el Pacífico. Se suponía que debía ser el almirante Scott Swift, pero de repente anunció su retiro la semana pasada después de que le dijeran que no se haría cargo del puesto de Harris. El establishment político de esclavos en Japón está aterrorizado de que el próximo comandante siga las recomendaciones de la Policía de Seguridad de Japón y arreste a 700 esclavos házaros, como ex primeros ministros y ex gobernadores del Banco de Japón. Si las detenciones se llevan a cabo dependerá de lo que haga Koike, asumiendo que ella tome el poder según lo prometido. En particular, ella y el establishment político Títere deben dejar de intentar iniciar la Tercera Guerra Mundial para sus jefes Rothschild. En cambio, se les pedirá que hagan la paz y lleguen a un acuerdo para reunificar la península coreana, dicen fuentes de la CIA en Asia. Con Steven Bannon como presidente de la Sombra afuera de la Casa Blanca, y lanzando a Kissinger para contener a China, los nacionalistas están listos para derrotar a los globalistas y los lacayos del establecimiento, es lo que las fuentes del Pentágono dicen críticamente sobre la situación. El otro lacayo del establishment, a excepción de Abe, que se dice que ha recibido órdenes de marcharse, es la primera ministra británica, Theresa May, según fuentes de la CIA. May está destinada a ser reemplazada por el líder del partido laborista británico, y el trutero denunciante del 11 de septiembre, Jeremy Corbyn, dicen las fuentes. Se ha hecho un trato en la parte superior para permitir que Corbyn continúe. De no ser así, su gente habría destapado la verdadera historia de las torres Grenfell, dicen las fuentes. Más de 400 personas murieron en ese incendio deliberado, que fue usado como un sacrificio a la entidad satánica Mollet, explican las fuentes. El bastión de la mafia jázara de Israel también ha sido golpeado, ya que los Estados Unidos se niegan a reconocer el referéndum ilegal de Kurdistán, dicen fuentes del Pentágono. Además, Rusia y China obligaron a la Interpol a aceptar Palestina para que los criminales israelíes y los terroristas del Mossad puedan ser detenidos en todo el mundo, añaden. Los jázaros también se están enfrentando múltiples derrotas en su antiguo bastión de Estados Unidos. En Hollywood, la policía está investigando la muerte del fundador de Playboy, Hugh Hefner, como asesinato, porque estaba elaborando un acuerdo para exponer la pedofilia, la tortura, sacrificios humanos y otros horrores llevados a cabo por la élite de Hollywood, según fuentes del Departamento de Policía del Pentágono y de Los Ángeles. Además, en el sur de Estados Unidos, el peón de cabal, el senador de Alabama Luther Estrange, respaldado por, el líder de la mayoría del Senado Mitch, con él y la máquina del GOAT, partido reulicano, fue derrotado por el juez conservador Cristiano Roy Moore, respaldado por Bannon y la base de Trump, según dicen las fuentes del Pentágono. Trump era tibio sobre Luther y puede no tener más remedio que despedir a su yerno Jared Kushner por empujarlo a apoyar al caballo equivocado, así como por el uso de correos electrónicos privados, por registrarse para votar como una mujer, y mentir sobre sus autorizaciones de seguridad y revelaciones financieras, por no mencionar por actuar como un agente de Israel, agregan. Ya el acceso de Kushner a Trump está siendo restringido por el jefe de la Casa Blanca, el general John Kelly. Además, con una junta militar dirigiendo la Casa Blanca, Dunford fue aprobado por unanimidad por el Senado por un segundo periodo de dos años como presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, señalan fuentes del Pentágono. Un intento jázaro de utilizar la Liga Nacional de Fútbol, NFL, para contraatacar contra el ejército al ordenar a los jugadores que no se mantengan de pie cuando sonase el himno nacional, también fracasó malamente. Así fue como una fuente del Pentágono describió la situación. La NFL, alimentada por el Hollywood judío para librar una guerra contra, no solo la bandera, sino contra el ejército de los Estados Unidos, está ahora bajo el boicot de los patriotas, no solo contra la Liga y los equipos, sino también contra los patrocinadores corporativos como Nike, Ford, Pepsi, Visa, FedEx, Hyundai, Aneuser Boost, Microsoft, Danone, McDonald's y Procter y Gamble. El resultado fue que después de Trump reunió a su base nacionalista, que rápidamente redirigió a los protestantes negros de la mafia judía, a la Asociación Nacional de Baloncesto, NBA, dirigida por judíos, quienes recibieron el mensaje y ordenaron a sus jugadores, en su mayoría negros, que estuvieran firmes durante el himno nacional, continúan las fuentes. En otra derrota para los jázaros y sus narcotraficantes, el jefe de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, Chu Rosenberg, un protegido del ex jefe del FBI, James Comey, fue despedido después de que el ejército estadounidense acabó con sus planes de fusionar la DEA con el FBI, dicen. La campaña jázar a usar tormentas hechas por geoingeniería en Puerto Rico para deshonrar el régimen de Trump también ha fallado. Los jázaros llevaron a cabo una dura campaña usando falsas cuentas de Twitter y medios de propaganda para retratar a Puerto Rico como un desastre y a Trump como un racista por no ayudar. La realidad es que el ejército de los Estados Unidos proporcionó toda la logística necesaria para que Puerto Rico volviera sobre sus pies en muy poco tiempo. El único problema que quedaba es que los jázaros están usando su control del sistema financiero para cerrar los cajeros automáticos en la isla. Si observa fotos de daños relativamente menores en Puerto Rico en medios de comunicación en español, puede ver que la cobertura de medios corporativos en inglés es en su mayoría falsa. Lo que realmente sucede, por supuesto, es que Puerto Rico no ha estado pagando a sus tenedores de bonos, por lo que fue cortado del sistema bancario jázaro. El ejército estadounidense intervino con logística y dinero en efectivo para rectificar la situación. Sin embargo, la junta militar estadounidense, usando a Trump como figura de proa, todavía no tiene un control total sobre este presidente, especialmente cuando se trata de política económica. Es por eso que Trump fue capaz de desvelar un plan tributario la semana pasada que abrumadoramente favorecía al 1% más rico de la sociedad estadounidense. Además, hay algo extraño sucediendo con las relaciones de Trump con Canadá y el Reino Unido. La semana pasada, el príncipe Harry mostró un inconfundible signo satánico durante mucho tiempo mientras posaba para los medios con Melania Trump en Canadá. Fuentes de la CIA dicen que esto fue una señal del príncipe Harry de que el Melania Trump que conoció no era la verdadera Melania, sino que era una doble de cuerpo. Fuentes del Mi5 dicen que estaba señalando a Melania como una satanista. Cualquiera que sea el caso, Trump, a continuación de la visita de Melania contestó al imponer un arancel del 220% a las importaciones de aviones de pasajeros canadienses. El ataque nuclear de Corea del Norte, el problema en Puerto Rico, y la declaración de facto de la guerra comercial con el socio comercial de los Estados Unidos número 1, Canadá, son probablemente una fanfarronada. Están vinculados al hecho de que el gobierno corporativo que Trump representa se declaró en bancarrota de facto el 30 de septiembre y ahora vive con tiempo prestado.